Bueno, damos ya por finalizada, ahora sí que sí, la temporada de verano y tenemos que llevar el barco para Quijón porque el pronóstico no es muy bueno para los próximos días, estamos pillando una ventana aquí hoy con algo de mar de fondo, pero bueno, el día está bien y bueno, es lo que hay para llevarlo para allá ya, porque para los próximos días da muchísimo viento otra vez y acabamos de pasar un temporal con olas de 8 a 10 metros y nos quedan los restos del temporal, pero bueno, la mar, hay una mar de fondo hoy, marca dos metros, dos metros y medio, pero bueno, hay mucho viento y bueno, nos vamos para Quijón. Bueno, nos queda, nos queda una milla ya para hacer el bordo y doblar el espigón de Quijón y el viento pues lo que se esperaba. Vamos a motor con la, vamos a motor con las velas, con la mayoría del foco y nos estabiliza, nos da para estabilizar el barco pero no podemos apagar el motor porque nada, tenemos muy poco. Se cae a veces a dos nudos, tres nudos y aunque vamos ciñendo, vamos bastante aprobados. A ver, espero que, espero que va, va a ir rolando porque este viento es un poco perral. Y bueno, la mar, hay una mar, hay dos metros o más, tres metros, lo que pasa que es más tendida, es el resto del temporal que hubo, es una mar de fondo igual. Vamos bastante cómodos para, para lo que daba. Ahora cuando, cuando hagamos el bordo, tendremos la ola, nos va a empujar y seguro que va a estar divertido ahora. Vamos a surfear un logo un poco las olas porque a veces vinimos las, no sé si se aprecia ahí pero, vinimos las de grandes, de tres, cuatro metros. No, 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 no. Oye, qué pasada. Mira. No. Gracias. Bueno, vamos cogiendo. ¿Qué? Te vas divirtiendo ahí, eh. Cuidado, eh. Tener cuidado que no se te orce. Vale, tío. Que metas una guiñada ahí. Aquí, la ola bajó, eh. Aquí, aquí. El Audaz Bueno, llegamos Estoy inspeccionando a ver A ver dónde me pongo Porque estoy viendo Que es donde estaba el año pasado Ahí, ahí Está un poco No Está ocupado, parece Sí Allí donde la azul Aquella grande Está todo ocupado ahora Ok